Hola, final de la World Cup 2010, España, Holanda, y me voy a hacer un vudú, naranja de los orange, banderita de los brincaos, y si perdéis, que es un tos, aquí están los estensilios, alfileres, mira, pinchas, no, por eso lo conseguí allí en Italia, bueno, procedemos, primero, la bandera, hecho por papá, por todos los padres de España, no, 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 yes, awhile, no, 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 esto, lo es 당신un trabajador que tampoco es verdad. Esto, ¿Qué lo haló usted? El Señor de esta bulkerza, por favor. De Es Anedid, pero vinilos. Ah, qué buenas. Eso va a doler. Ay 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 ay, los tulipanes. No nos gustan los tulipanes. Buenas patequillas. ¡Mate que ya! ¿Se han pezado cuando lo voy a tirar? No queremos más que eso de bola Que está muy malo Y este ¿Hay más cosas de Holanda? ¿Holanda? ¿Tulipanes? Porro, la María No queremos más porro ¡Drogadicto! Deja a la gente que sea sana No, de Arla, de Arla ¡Por España! ¡Viva España! No, un italiano Sí, sí, que nos trae suerte Neutral, neutral ¡Un neutral! ¡Ah, de la cabeza! ¡En la testa! Nada, ¿cómo lo pone? Y al lado de la tele Pero el Sabra se lo hace ¡Haló de la tele! ¡Haló de la tele! ¡Haló de la tele no hace que no! Bueno, sí, ahora también Bueno, lo rompemos en otro lado Lo podemos poner en la puerta Que no pasa nada ¡Hombre! De... ¡No, a ti tampoco! ¡Haló de la tele no hace que tanto, Kipo! Voy a prender de repente ¿Quién a prender? Que si no ponemos 500 euros, ¿eh? ¡Corten! ¡Pipo, Pipo! ¡Pipo, ven! ¡Pipo, ven! ¡Pipo, vete a casa, cabrón! ¡Vamooos! Oye, graba eso, cipote ¡Quita! ¡Volando! ¡Pipo! Esto revienta para acá, ¿eh? ¡Vamooos! ¡Vamooos! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que salpique! ¡Que salpique! ¡Que salpique! Goyen, Goyen, guarda. Este prender tepetuera. Es el San Pekos. Por ejemplo, llame a Lomo pero… Llave, llame, llame, que llamamos a Lomo. ¡Volanda! ¡¡¡Papá! ¡Gracias! ¡Gracias!